Este es un mito de nuestras carreteras. Y este es el otro. Nuevo se utiliza. GTI 16 válvulas. ¿Cómo gobernaremos esto? No se puede. Estamos perdidos. ¿Por qué no regresó a tiempo? ¡Nos han matado a todos! Una inesperada avería hace de su primer vuelo el peor de los infiernos. Descendemos a 5.000 pies por minuto. El avión más perfecto y codiciado del mundo se convierte en una trampa mortal. Llevamos un cultivo biológico contagioso a bordo. Y le recuerdo, capitán, que el índice de mortalidad es de un 30%. Flaps 30 grados. 30 grados. Tren de aterrizaje fuera. ¡Fuera! Una difícil situación que llevará a sus ocupantes al límite. ¡Suerte, amigo! Aeropuerto 78. Vuelo supersónico. El martes por la noche, en la primera. No es la más grande. Ni la más pequeña. Tampoco es la más gruesa. Ni la más delgada. Sencillamente, son las más sabrosas, jugosas y deliciosas. Nuevas Top Dog de Argal. Argal. Nadie sabe más. El escenario del crimen, el asesino, el muerto. Las historias que nadie le ha contado están en grandes éxitos de la novela histórica. Llévese ya Memorias de Adriano. Sistemas de seguridad bajo control. No te imaginas todo lo que puedes conseguir con una simple llamada Telepizza. Telepizza. El secreto está en la masa. Si alguna vez tiene la oportunidad de conducir un Rover 200, aprovechela. El Rover 200 le descubrirá hasta dónde puede llegar. Rover serie 200. Ahora con aire acondicionado de regalo. Pudo haber tomado las dos posturas mi padre. Que las dos serían correctísimas. No contar nada de su vida anterior. O si tenía confianza con la mujer, que tal y igual, o contárselo todo. O sea, me imagino que todos los muchachos tendrán el apellido de Pavlovich. Hoy, José Luis sabe que su padre posiblemente haya muerto. ¿Quién sabe? Pero sus hermanos viven, y con él su memoria. Esta es su búsqueda. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué mal te veo, muñeca! Es que se me han torcido las cosas, hombro. Yo también estoy dolorido, pero no te preocupes que nos van a echar una mano. ¿Reflex Gel? Reflex Gel. Con un suave masaje, Reflex Gel penetra en la piel. Actúa eficazmente sobre los dolores musculares o articulares. Reflex Gel. Alivio para ella. Alivio para él. Analgésico de uso estarnover. Composición no aplicará antes de los siete años, ni sobrevidas ni mucosas. ¡Qué alivio, muñeca! Y que lo diga, asombro. Amores extraños. La magia de una canción que refleja los sentimientos. Laura Bausin, una voz cálida que seduce. Laura Bausin descubre el secreto de un gran disco. Conozca las ventajas de su nómina en Bancaza. Ahora, solo por tener su nómina en Bancaza, la suerte puede llevarle a Finlandia, el país de los japones, a disfrutar de una auténtica aventura. Cuarenta viajes al mismo círculo polar. Porque su nómina en Bancaza me da muchas ventajas. Solo he venido a traerte una cosa. ¡Ladrona! La ladrona lo será usted. Ana Belén es Fortunata, Maribel Martín Jacinta. Dos mujeres enfrentadas por el amor de un hombre. La gran obra de Don Benito Pérez Caldós, por fin en vídeo. Adquiera la serie completa en un magnífico estuche con cinco cintas por 6.975 besedas. Realice su pedido llamando al 948-24-1045 e infórmese de las diferentes formas de envío. Puede hacer sus compras pagando con la reembolso o con tarjeta de crédito. ¡Compréla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!